¿Qué pasa chicos? Comenzamos a verles cuento. En esta ocasión les traigo un mazo bastante interesante que me compartieron en el chat de Twitch. Esta combinación me la compartió un compa llamado Koli, que me ha dicho a su vez que el creador original de esta gran combinación es un chico llamado Iván Rial. Este chico, si no me equivoco, es top de la Antártida, es top mundial de la Antártida. Entonces me pareció un mazo bastante interesante. Me dijo que era un mazo inusual, un mazo off meta, con lo cual me animé a probarlo. Y la verdad es que es una maldita locura. Lo mejor de todo es que es muy divertido. Principalmente porque este tipo de combinaciones te ayudan a salir de la monotonía. Y es que sabemos de antemano que en la actualidad se están jugando muchos mazos de Golem, de Sabueso de Lava, de Mortero con Reina Arquera, de Minero Control con Cohete, de Ballesta y demás. Eso a la larga puede ser un poquito aburrido, con lo cual este mazo rompe con esa tendencia y nos ayuda justamente a jugar otro tipo de combinaciones, otro tipo de cartas, a salir de la zona de confort. Y esto a su vez nos ayuda a mejorar nuestras habilidades en Clash Royale. Como les comento y repito, es una maldita locura, es una maldita belleza, es una joya. Ahora bien, la composición es la siguiente. Reina Arquera, Arquero Mágico, Bandida, Descarga, llevamos también los Puercos Reales, los Bárbaros. Sí, 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 llevamos Bárbaros, aunque ustedes no lo crean. Asimismo también contamos con un Príncipe Oscuro y por último un Barbaril. 3.8 es el coste medio del Ixir de esta estrategia, de esta gran combinación. Y no me quiero enrollar mucho con esto. Si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en Ladder. Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de algunos de los mazos más molestos del meta actual. Así que si les parece bien, vamos a darle. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nosotros en contra de Geraldo, perfecto. Y comenzamos con Bandida por el lateral derecho. Esta misma se carga... Ojo. A ver, aquí el tipo como que cometió un error espantoso y es gastar Lápida y Fénix de esa manera. Entonces, bueno, ya me gasta Veneno, pero la Fénix iba a hacer cargo del... Del arquero, entonces como que no le veo mucho sentido. Me parece a mí que tenemos oportunidad de atacar como puerca en Top Gun directamente con los puercos reales. Debo admitir que no he jugado en lo absoluto con este mazo. Únicamente me lo compartieron y yo dije, a ver, se ve guapo, vamos a ponerlo a prueba. Y si eso, podríamos compartirlo con la gente de YouTube. Así que, por acá, por acá... Espérate, 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 mi rey, espérate, mi rey. Espérate, mi rey, que te veniste un poquito arriba. Habilidad de la reina, rapidísimo. Y bárbaros defensivos que nos permiten quitarnos de encima absolutamente todos, todos, todos los Larris. Ahora, no sé si me dará tiempo de activar la segunda habilidad de la reina, que me parece a mí que no. Pero casual, casual. O sea, si fuera yo, el tipo activa tres habilidades de la reina arquera seguidas, consecutivas. Y a mí no me da tiempo. Porque soy malo. Porque soy malo. Pero bueno, chicos, la lápida por parte del rival fue bastante buena. Se quitó de encima a la reina y también a los bárbaros que quedaron de la defensa previa. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que podríamos ir metiendo un poquito de presión por el lateral derecho, ya que hay unos esqueletos por allá. Entonces, no me quiero arriesgar. Miren, 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 miren. Podríamos aprovechar para meterle los puercos reales. Pero, ¿saben qué? No. A ver, sí, sí, sí. Le voy a meter los puercos reales. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y le pega igual! ¡Y le pega igual! ¡Oh! ¡Justo lo que yo quería que hiciera! Me regala la Fénix, señoras y señores. Así que podemos conectar de manera muy violenta en la torre. Y le da uno, le da otro, le da otro y le da otro. A ver, espérate porque aquí ya me dio miedo, ¿eh? Me dio miedo si me activo otra habilidad. No lo va a hacer. Ahí está. Y es que los bárbaros en contra de un mazo de cementerio son una maldita locura. Se vuelve una pesadilla este mazo, ¿eh? Por lo que estoy viendo, se vuelve una maldita pesadilla. Está muy interesante. Tenía mucho que no probaba mazos así, random. A la primera que me compartiesen y que resultasen tan viables. La última vez que hicimos el video de mejorando mazos de suscriptores. A ver, me quise rifar, quise jugar los mazos así a la primera. Y créanme, resultó muy, muy, muy mal. Resultó tremendamente mal. Ahora, por acá... Es que miren, ¿saben cuál es el tema? ¿Saben cuál es el factor? ¿Saben cuál es el factor acá? Que... Espérate, espérate mi rey, espérate mi rey, espérate mi rey. Ahí estamos. Es que no muere el arquero. Lo que les decía. El tema aquí es que llevamos doble carta de largo alcance. Que en este caso sería el arquero y la reina arquera. Entonces, es muy difícil para los rivales tirar los hechizos en el momento indicado. Este tipo podía hacerlo. Juntar todo con tornado y veneno y listo. A lo mejor se carbonizaba las dos cartas con un poquito de daño adicional para la reina. Sabemos que la desgraciada tiene un montón de vida. Pero que no está mal el mazo. Que no está nada, pero que nada mal el mazo. O sea, se complica muchísimo. Y luego en la defensa, con los bárbaros, prácticamente podemos mantener a raya cualquier ataque terrestre. Ya sea un golem, un montapuercos, un gigante, un cementerio. Lo que sea lo podemos frenar gracias a estos desgraciados. Que en mi opinión son una carta muy infravalorada. La gente no le da el uso que se merece. Y la realidad es que deberían de encabezar. O por lo menos ser un poquito más relevantes en la tasa de uso de Clash Royale. Pero bueno chicos, sacamos la primera victoria del día. Si les parece bien, vamos a buscar al segundo rival. Pero bueno chicos, vámonos Recio, segundo rival del día. El cual comienza con Sabueso de Lava por el lateral derecho. A ver, aquí ya tenemos un pequeño problema. Pero creo que podemos solventarlo perfectamente bien. Porque aquí acaba de sacrificar de manera equivocada un Rey Esqueleto. Mismo que yo puedo frenar muy fácilmente con ayuda de un arquero mágico. Entonces, muchos problemas tampoco es como que vayamos a tener. Entonces por acá lo que voy a hacer es activar la habilidad. Lamentablemente tengo que gastar habilidad aquí. Porque si no, me cruje igual. Entonces aquí, esto, bien, 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 bien. Y creo que me da para activarle una segunda habilidad en breves. Creo que me da para activarle una segunda habilidad en breves. Cargamos una gotita más de Elixir. ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo puedo creer chicos, es que este mazo es una locura. Mi mazo favorito. Ya tenemos mazo favorito para esta temporada. Es que es una joya. Es que es una belleza. Colli, muchísimas gracias hermano. Tremendo mazazo que te acabas de marcar hermano. Tremendo mazazo que acabas de recomendar. En contra de Sabueso. A ver, primera partida en contra de Cementerio. Que es un mazo meta. Es un mazo muy visto en la actualidad. Ahora, la segunda partida. Es en contra de Sabueso de Lava. Que también se está viendo muchísimo. Son dos mazos. Son dos combinaciones que se ven literalmente hasta en la sopa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver, que buen mazo me acabas de recomendar cabrón. Que buen mazo me acabas de recomendar. Locura, eh. Locura. Locura total. Locura total. Lo mejor de todo es que es un mazo muy divertido. Como ya les había dicho aquí a los del chat. Es un mazo bastante, bastante divertido. Que eso es lo que se busca a la hora de jugar Clash Royale. O sea, tú lo que menos quieres es jugar y estresarte. Bueno, pues este mazo te puede ayudar en ese tema. Te puede ayudar en ese sentido. A ver, no creo que me vaya a activar habilidad. Sería algo muy random, muy locochón. Pero puede pasar, puede pasar. Entonces, para esto lo que haremos será tirar puercos reales. Y tenemos también el Zap para limpiar todo lo demás. Ahí estamos. Ojo, ahí está. Bien. Nice. Nice. Pero a ver, el único problema que tengo ahora es que claro. Ahí estamos. Bien. Bien timeado, eh. Bien timeado. Ahí estamos. A ver, es que la realidad es que ya está, eh. Ya nada más tendríamos que rotar, si no me equivoco, dos Ups. Y las lápidas las está tirando muy mal. Con lo cual, la bandida pasa como cuchillo en mantequilla. Vamos a ponerle buena partida. No hay que ser tóxicos. Este tipo no me ha hecho nada. Así que le vamos a decir que bien jugado. Que GG well play, ¿no? Que GG well play. No sé si me voy a tirar algo. Buena suerte. Ay, tenías que cagarla. Tenías que cagarla. Mario. Mario, güey. Mario. Te estoy poniendo buena partida. Y bien jugado. Y vienes y me dices que buena suerte. Es partida de copas. No llores, Mario. No llores, por amor de Dios. Un besito, Mario. Un besito. Se te quiere. A ver, chicos. Tenemos aquí a Mario en el chat. Y vino a decir que no fue toxicidad. Que me estaba poniendo buena suerte para que me vaya bien. Y me puso un Ugu. Ugu. Buena suerte, Ugu. A ver, gente que utiliza Ugu en un chat de Twitch. Evidentemente, no es tóxica. Entonces, besito, Mario. Cuídate mucho. Venga, chicos. Tercer y último rival del día. Comenzamos con Bandida directamente desde el... Espérate, 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 compa. Espérate. ¿Cómo vas a tirar un daña directamente en el... ¡No! ¿Qué haces? Flechas para ciclar, ¿no? Bueno, a ver. Normal, ¿no? O sea, ya nos enfrentamos a dos mazos meta. Pues normal que ahora nos toque un rival que a lo mejor se quiera pasar un poquito de listo. Y lo perrito es que ni siquiera le pegó a la torre. O sea, que las flechas fueron muy mal gastadas. ¡No! A ver, ahora... Espérate, 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 compadre. Espérate, compadre, porque ahora sí a lo mejor ya me dio un chingo de miedo, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Es que el golem ahorita está muy fuerte. A ver, con eso ya sería el tercer mazo consecutivo que nos toca y que es un mazo meta, ¿ok? El golem ahorita está muy fuerte. Se los compartí hace unos días, hace dos días, para ser exactos. Y es que es una maldita joya. El golem ahorita es una maldita belleza. Son de esos mazos que dices tú, son molestos, sí, te pueden hacer que te enojes, sí, puedes partir el iPad a la mitad, también. Pero la realidad es que es un mazo muy viable. La realidad es que es un mazo que funciona técnicamente para todo. Ya sea para Rankeds, para grandes desafíos, para subir copas, para torneos mundiales, para lo que tú gustes y mandes, esa madre te funciona. Ahora, por acá lo que haremos será tirar... Es que no quiero hacer nada, no quiero hacer nada realmente. O sea, aquí lo importante ante todo es carbonizar a esta desgraciada. Una vez carbonizada la bruja nocturna, ya el resto es sencillo. La realidad es esa. Entonces, yo creo que la partida la tenemos casi, casi que en el bolsillo. Pero a ver, no me quiero fiar porque estos mazos son muy, 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 muy molestos. Y en el doble elixir son una pesadilla como ya lo había comentado, ¿ok? Ah, pero aparte me lo trae con fe. Es que trae un montón de cosas este tipo. Hechizo fuerte yo dudo que traiga, ¿eh? Hechizo fuerte yo dudo mucho que traiga. Y aquí me voy a dejar ir como puerca en tobogán, ¿eh? Porque sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Gigi? ¿Gigi? ¿Tres coronas? ¡Vamos! Vamos a ponerle buena partida y que tener modales. Buena partida y bien jugado, hermano. Pero te salió un poquito mal el gasto innecesario del elixir que hiciste al inicio. Con ese mini peca y esas flechas. Pero nos llevamos la partida, güey. Estamos arrasando con este mazo. Ahora sí, esto es un jijijijá, ¿no? Ya se fue el tipo, así que podemos mandar el jijijijá. No, hombre. ¿Qué pedazo de combinación tan más chula? Tenía mucho de no divertirme tanto con un mazo, güey. ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! ¡Vai a ver! Gracias por ver el video.